Música Media luna, quietas y como después un concierto clásico Música A ver, todos los que están aquí bien, los oídos, vengan, es muy interesante para los oídos, vengan a promoverse, muy bien Cuando quieras Es ingenuo confundir el sueño con la realidad, amor y eternidad, amor y eternidad Y viviré, 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 por encima de todo viviré Pero ya está, perfecto Vale Señoras, señores, bienvenidos al Teatro Municipal Buero Vallejo Desconecten sus teléfonos móviles La representación va a comenzar Pero a mí me toca presentaros hoy a una gran compañera Que yo sé más personalmente de ella que de los últimos años por haber coincidido profesionalmente La conocí más profundamente cuando hicimos pasaporte a Dublín Bueno, esta mujer barría Barría por guapa, por temperamento, por simpática Bueno, la verdad es que barríamos todas, ¿eh? ¡Perdonadme! Pero estábamos todas bastante bien Pero ella luego con sus canciones, con su estilo tan particular Porque realmente a la música aportó un sello muy personal Se ha quedado en nuestro corazón Y hoy está aquí con nosotros Porque la quiere, porque es su gran amiga Y además porque es una gran profesional ¡Encarnita Polo! Era de hermosa igual que una flor Pepa Banderas de Puerto Real Vaya Canela cantando Y vaya bailando que haje que sal Andalucía se puso de pie Y las campanas se echó a repicar Y por Diana y Sevilla Corrió esta coprilla de acá para allá ¡Todo venga! ¡Ay, Pepa, Pepa! ¡Ay, Pepa, Pa! ¡Ay, Pepa, Pepa! ¡Ay, Pepa, Pa! ¡Pepa! No me des tormento ¡Pepa! No me hagas sufrir ¡Pepa! Vivo de tu aliento ¡Pepa! Y muero por ti ¡Pepa! No me des tormento ¡Pepa! No me hagas sufrir ¡Pepa! Vivo de tu aliento ¡Pepa! Y muero por ti Si tú le quisieras Podría tener Pulseras y anillo De plata y coral Y nada más pedirlo Te habría de poner Un trono en la tierra Y un barco en el mar Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Y los gitanos de loja y grana Le van de noche llamando Las calles rondando con este cantar Pepa, no te des tormento Pepa, déjalo correr Pepa, que se lleve el viento Pepa, ese mal querer Pepa, no me des tormento Pepa, déjalo correr Pepa, que se lleve el viento Pepa, ese mal querer Pepa, no me des tormento Pepa, déjalo correr Pepa, que se lleve el viento Muchas gracias Gracias Muy buenas noches tengan todos ustedes Espero que se lo pasen muy bien Porque ahí estamos aquí Las mejores cantantes Y no porque esté delante yo Sino que es así Tuvimos nuestro sitio Y las canciones nuestras Después de 40 años Se siguen cantando O sea que eso es fantástico, ¿no? Digo yo Gracias Aunque tú me hayas dejado en el abandono Aunque tú me hayas roto todas las ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo Te bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y lloro el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negro Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negro Aunque me cueste morir Muchas gracias Muy amables Ahora sí Esta canción que voy a cantar ahora Lo tenéis que cantar todos, ¿vale? Me parece que no la conocéis Se llama... ¿Cómo se llama? Eso, Paco, Paco Venga, para todos ustedes Paco, Paco, Paco Que mi Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco Que mi Paco Paco, Paco, Paco Bancete, niño Paco, Paco Bancete, niños Bancete, niño Camino de Sevilla, Paco Camino de Sevilla, Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco Bancete, niños Paco, Paco, Paco Bancete, niños Con uno de los siete, Paco Con uno de los siete, Paco Con uno de los siete, Paco Paco, Paco Va mi cariño Paco, Paco, Paco Bancete, niños Paco, Paco Que son ladrones Y roban como nadie, Paco Y roban como nadie, Paco Y roban como nadie, paco, 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 los corazones Ya vienen por el llano los Miguelete Los Miguelete, ya vienen por el llano Ven acá, primo, siéntate aquí Ya vienen por el llano los Miguelete Los Miguelete, pero son poca cosa Ven acá, primo, siéntate aquí Pero son poca cosa para los siete Que valentía, la de los siete niños Ven acá, primo, siéntate aquí La de los siete niños de Andalucía Venga todos Paco, 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 que mi paco Paco, paco, paco Paco, 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 que mi paco Paco, 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 suspira el viento, por esa hija la llana Paco, 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 suspira el viento. Tocando las campanas Paco, 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 de los conventos, siete alazanes y siete capas negras Paco, y siete capas negras Paco, 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 de capitanes. Paco, 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 Pac Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Muchas gracias.